Hay que tal amigos, ¿cómo están? Yo soy el vecino y yo soy el Capi. Hoy venimos con un poderosísimo top 3, pero bastante épico, bastante especial. Porque chequense, el día de hoy venimos con unas épicas playeras. Una, dos, tres. ¡Ay! Para todos los aficionados de la Premier League. Y amigos, no olviden reventar ese botón de like para que podamos continuar con esta increíble sección. Y bueno amigos, sin más que decir, empecemos con este poderoso top 3. Como primer paso para la primera jugada, vamos a hacer un pequeño movimiento, el cual consiste en jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás. Y de inmediato vamos a darle un toque con la parte interna de nuestro pie débil, dirigiéndolo hacia nuestro lado, mismo lado débil, de la siguiente manera. Una vez perfeccionado el movimiento anterior, ahora lo que sigue es que vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás, donde empezamos el movimiento. Y de inmediato vamos a darle un toque con la parte interna de nuestro pie dominante hacia nuestro lado dominante, de la siguiente manera. Ya para finalizar esta jugada, ahora vamos a combinar el paso número 1 con el paso número 2 de la siguiente manera. Si se fijan, esta jugada es de dar un cambio de dirección brusco, así que sin duda dejaremos a nuestro rival con la cadera rota. Lo primero que vamos a hacer para esta jugada es pisar el balón con la suela de nuestro pie fuerte, con la suela de nuestro pie dominante y lo vamos a mover hacia el lado contrario, hacia nuestro lado débil, nuestro lado no dominante. Cuando hagamos este movimiento, cuando el balón vaya rodando, lo que vamos a hacer es que con nuestra pierna izquierda, en mi caso la no dominante, vamos a pasarla por enfrente del balón y rápidamente con la pierna fuerte vamos a darle un pequeño toque, justamente con la parte del empeine, más o menos con los dedos, simulando el movimiento de una fake ragona, de esta manera. Después de haber dado el pequeño toque hacia adelante con nuestra pierna fuerte, con esta misma pierna vamos a frenar el balón, pisándolo rápidamente y moviéndolo hacia atrás. Cuando hagamos este movimiento, a su vez vamos a ir girando nuestro cuerpo y rápidamente vamos a hacer un cambio de pies, en donde el pie izquierdo de igual manera va a pisar el balón y moverlo hacia atrás, saliendo en dirección contraria al rival. Un tip que te doy es que domines bien este pequeño toque parecido al de la fake ragona, que por cierto si no conoces este movimiento, aquí abajo en la descripción te dejaré el tutorial. Pero bueno, quiero decirles que este toque sí es bastante importante de dominar, porque por ejemplo cuando yo la practicaba, a veces le daba el toque y me salía demasiado adelante, o a veces tratar de no meterle tanta fuerza y se me quedaba ahí el balón y no me salía justamente en donde yo quería, por lo tanto se te complica a la hora de hacer todo el movimiento. Si dominas este toque al 100%, lo demás ya es un poquito más de práctica y se te va a hacer muy fácil. Para la tercera jugada vamos a jalar el balón con la zona de nuestra pierna dominante hacia atrás y cuando el balón esté en curso, vamos a dar una pequeña bicicleta hacia adentro con nuestra misma pierna dominante de la siguiente manera. Como paso número 2, ahora vamos a frenar el balón con un pequeño toque de nuestra parte interna no dominante, direccionándolo hacia nuestro lado dominante y enseguida vamos a frenar el balón con la suela de nuestra pierna fuerte de la siguiente manera. Como tercer y último paso, ahora vamos a arrastrar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia nuestro lado débil de la siguiente manera. Si se fijan, esta jugada no es tan vistosa de ver en los partidos y es un poco complicada al verla, pero te recomiendo que practiques cada paso que te doy para que sí puedas presumirla en tus partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!